bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez te traemos el avance del capítulo 53 de la telenovela maría isabel que será transmitida por el canal de telenovelas maría isabel le cuenta a su padre y achona que gabriel la mano derecha de mireya le dijo que ricardo la estaba engañando con ella pero que no le va a creer porque piensa que se lo decía para quedar bien con mireya y afortunadamente nada de lo que dijo es cierto asimismo maría después de hablar con sus padres se dirige a la casa de rosa y cela para visitarla ella la saluda y le comenta que don félix no pudo llevarla para visitarla porque se enfermó del mismo modo félix conversa con maría isabel haciéndole saber que rosa y cela sólo piensa en ella sin importarle su condición rosa y cela le dice que no es así y le aclara que sólo quería pasar unos días con maría isabel por otro lado chona llega gritando a la casa de félix y le dice a maría isabel que vio a ricardo en el periódico acompañando a mireya en el cementerio por la muerte de gabriel del mismo modo débora insinúa que ricardo pudo haber asesinado a gabriel ya que era el único enemigo que le conocía mireya le hace saber que ricardo no tiene nada que ver diciendo que también puede dudar que ella pudo haberlo hecho ya que le mintió asegurándole que no había ido a su casa cuando así fue débora con lágrimas en sus ojotes le dice que sólo fue a apartarlo de su carrera y de ellas pero que aún así no iba a dejar de amarlo mientras tanto chona piensa que ricardo asesinó a ese tipo y le dice a maría isabel que seguramente fue por celos pedro se sorprende por lo que dijo chona y le hace entender que ricardo no puede hacer algo así del mismo modo ricardo le comenta a cristóbal que maría isabel llegará a méxico porque se enteró de la muerte de gabriel además le aclara que aprovechará para contarle toda la verdad a su esposa rosaura conversa con débora y mireya hablando muy fríamente de gabriel ricardo espera a su esposa en casa al momento maría isabel llega lamentando la muerte de gabriel ricardo le pregunta que por qué no le contó que gabriel le había hablado de su relación con mireya marisa le responde que no dijo nada para evitar un problema entre él y gabriel aunque le dice que a pesar de lo que hizo se preocupa pensando quién pudo asesinar a gabriel por otro lado débora le manifiesta a mireya que si la siguen deteniendo no podrá ir con ella a españa mireya le deja en claro que sólo es una sospecha por lo que pronto la dejarán libre y así podrán irse a españa ricardo logra tener el espacio con su esposa y le trata de decir la verdad sobre su relación con mireya preguntándole si algún día la engañaría maría isabel le aclara que eso es algo que no podría soportar y además que nunca lo perdonaría ricardo desiste de hacerlo y le menciona que nunca la ha engañado y que jamás lo hará por otra parte lalo se recupera de su accidente en el taller ramón le comenta que está esperando su recuperación pronto para comenzar a trabajar lalo le manifiesta que pensaba que no quería trabajar con él por lo que pasó a lo que su amigo le deja en claro que sólo fue un accidente maría isabel va a casa de débora para visitarlas y darle ánimo por la muerte de gabriel también les comenta que mañana será su aniversario con ricardo por lo que va a celebrarlo con él luego que maría isabel llega a su casa muy contenta y empieza a hacer los preparativos junto con felicita y amargura para su aniversario por otro lado mireya llama a ricardo y lo invita a comer asegurándole que será su última cena mireya se alista para ir a la cena con ricardo pero ve a débora muy mal y piensa en quedarse débora le dice que no se preocupe y que mejor vaya a su cita mireya acepta pero antes le deja la dirección del restaurante por si se le ofrece algo maría isabel llama a olivia preguntando por ricardo olivia le responde que salió hace poco y maría isabel piensa que va directico a la casa ricardo por otro lado va al restaurante a encontrarse con la otra al mismo tiempo débora finge su voz y llama a maría isabel diciéndole que vaya al restaurante para que se dé cuenta de lo que está haciendo su esposito dejando a la tonta de maría isabel inquieta pero aún así no quiere sospechar de él felicitas y amargura le aconseja que vayan al restaurante y se saque de dudas del mismo modo ricardo se demora mucho platicando con mireya y recuerda que está en aniversario con su esposa diciéndole a mireya que se tiene que ir asimismo este llama a su casa amargura contesta y le dice que maría isabel ha salido ricardo le comenta a mireya que maría isabel no está en casa esta le dice que seguramente se le olvidó su aniversario mientras están a gusto platicando maría isabel llega al restaurante y ve a ricardo besarse con mireya quedando muy destrozada esta llora desconsoladamente diciéndole a amargura que era verdad que ricardo la engañaba por otra parte ricardo se despide de su amorcito poniéndole fin a su aventura maría isabel queda completamente destrozada jacinto cree que maría isabel está triste porque ricardo no ha llegado a su aniversario por lo que le trae flores para tranquilizarlo un poco maría isabel le dice con gran dolor que toda la felicidad ya se acabó mientras tanto mireyita también lamenta que todo que pasó con ricardo se acabó y le pide a débora que quiere irse lo más pronto para españa para así olvidar el sufrimiento que le ha causado ricardo por otra parte margarita le pide a rosaura que vayan a acompañar a ricardo en su aniversario con maría isabel y además aprovechen para reconciliarse con ella su amiga le aclara que no tiene nada en contra de maría isabel ya que sólo la ve como una india margarita le dice que se ha vuelto muy fría a lo que rosaura exclama que ni maría isabel podría cambiar su dignidad y le aconseja que si quiere ir a su aniversario que vaya sola gloria y ramón llaman a maría isabel para felicitarla por su aniversario con su padre además preguntan por él maría les responde que no está pero que seguramente está en camino agradeciendo sus felicitaciones pero luego de la llamada maría isabel le ordena felicitas para que quiten las decoraciones en ese momento llega ricardo para festejar su aniversario ricardo le trata de dar un beso pero ella se aparta por otro lado ramón le platica a gloria que notó a maría isabel un poco rara gloria le hace saber que quizás fue porque ricardo todavía no había llegado además le aclara que su padre no podría olvidar su aniversario del mismo modo ricardo se sienta a comer con maría isabel y le comenta que estuvo en una junta y por eso había llegado un poco tarde don feliz habla con su amigo y le confiesa que no está enfermo y le dice que sólo finge estarlo para no hacerle la promesa a su nieta de otra forma ricardo habla con maría isabel y nota que está enojada así que piensa que fue porque se le había olvidado el aniversario él le intenta explicar que fue para una junta pero maría isabel le contesta que no es así y que le está mintiendo ricardo sorprendido le pregunta a qué se refiere maría isabel le responde que no le mienta ya que seguramente llegó tarde porque estaba con la otra ricardo cree que sólo fue por haber llegado tarde y le dice que no puede hablar de eso en un día tan importante a lo que su esposa le contesta que ella ha tratado de seguirle el paso mientras éste se divertía con alguien más ricardo sin entender nada tiene el descaro de creer que maría isabel está equivocada pero su esposa le aclara que ya no se va a dejar pisotear y no aceptará más los cumplidos además le comenta que si tiene otra mujer entonces que se vaya con ella y que ella se irá para no estorbar ricardo le pregunta si son celos abrazándola y diciéndole que la ama por otro lado mireya le cuenta a débora que la vida con ricardo se acabó débora le menciona que ahora son las dos que quedaron solas pero le aclara que pueden quedarse quietecitas y seguir adelante triunfando como pianista y le deja en claro que hombres como ricardo sólo se aprovechan para arruinar su carrera rosa y cela le menciona a pedro que quiere llamar a maría isabel para felicitarlos pedro le aclara que si es por pagar la llamada lo pagaría chaquel también quiere felicitar a maría isabel del mismo modo maría le propone a ricardo del mismo modo maría le propone a ricardo irse a europa su esposo le comenta que tiene muchísimo trabajo como para estar viajando ésta se enoja y le menciona que es por la otra que no quiere ir ricardo sin entender a qué se refiere le pregunta quién es la persona por la que lo está celando a lo que maría isabel le responde que es mireya hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like